Pero sobre todo vine a buscar a mi esposa. ¡Ah! ¡Ay, qué bien! Estamos buscando a tres loquitos, pero tranquilos, ¿ah? No son violentos. ¡Vale, esos locos, vencés! Estos tres que están ofreciendo poca plata. Este que está acá, este que está acá y este que se cree nada, wey. ¡Cállate! ¡No me cagues! Yo soy Yoagons, un atleto urbano. Central, ya los ubicamos. ¿Qué te parece si por mientras, solo por mientras, seguimos sin decírselo a nadie? ¿Ah? Sí. No, 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 no me parece, ah, porque yo lo quiero gritar a los cuatro vientos. ¡Alá ha sido generosos conmigo! Yo quiero ser generosos con los demás. Y bueno, pues cuénteme, ¿qué es lo que lo trae usted por Sudamérica? Vine a hacer labor social, pero sobre todo vine a buscar esposas. El chico del frente, el hijo de Charo, en algún momento te sonríe, o te invita a un chocolate, una gaseosa. Por favor, no le pongas mala cara. ¿Perdón?